¿Ya están preparando todo o qué? Gracias Bueno, como ven, pues estas chicas están preparando ya las papas malangas ¿La cadena no tiene culpa o usted? No, es como aquella papá No, yo iba a decir Ella me la regalo para que no tiene culpa Porque esto no tiene culpa La sal no la traje de la ¿Para qué salga la mía usted? Arriba, arriba la refri Mame a la Fátima mía ¿Cuándo se toque? ¿La Fátima la reempujó? No hombre, es que esto La Fátima la reempujó ¿Me vas a ver? Ya, yo, yo, yo Mira como quedó No, si quedó aquella vez Si es el colorcito siempre queda Quiero colorita A ver como queda Huele como a la papa Si No es que un olor rico no es agregue Está bonito Que no me gustan los ocres Probe los pedajitos Probe y a breve los detalles Le gusta Gracias Es que es tu madre Ya le he hecho Ya No nos hiciste la cena Vente Deme la cena Vente la leche Está cerrando Abajo échale ahí Mira Échale ¿Qué te piensa el cerebro? ¿Qué te piensa el cerebro? Yo así creo Yo así creo ¿Ustedes ya cometen una papa? Si Comenla y le piden Si Venga Vale ¿Qué te piensa el cerebro? Porque va a ser un cerebro Con este pedido Ahora sale la cera También Bien, bien. Ahí están ya. Ahí están. Están quedando bien. Ya porque ya van bien a otro color, ¿no? Está claro, ¿no? Sí, va aquí. Yo no voy a necesitar con esto. Bien. Pero ya se dice que unas papas están más duras que las otras, porque hay unas que se cosonaron. Ajá. Están las papas más viejas. Yo así creo. Las más viejas. Esta. Porque hay unas demasiado duras. Hay unas que demasiado se cosonaron. ¿Demasiado blanditas, pa? Sí. Siempre hay unas así, que ya ves lo mismo. Lo salió, pa, Cindy. Sí, lo mismo. Oye, que ya ves lo mismo. Estaba una boda dura. ¿Con tu miraza? Mira, de tu tenedor, que ya habías tan puerto también. Yo creo que... Yo creo que hay que dejarla un poquito más delgadona, para que quede más mejor, digo yo. Todo es bien. que nos quedan con el agua, y nos vamos para que todo. No. Es bueno, nosotros quitamos. ¿Dónde están? Yo estoy grabando también el cielito, que vean nuestros amigos, pues... la naturaleza. la naturaleza de nosotras ah bueno yo de silla yo de silla chésper no dijo Carla que viene a aventar la basura yo la basura y la veo siempre para echar la basura para echar la basura no dijiste que la iba a aventar iba a aventar la basura pero de aquí para el huertal fue ella si porque ella dijo a mi me va a tocar ir a aventar la basura bueno y saluditos para todos nuestros suscriptores y suscriptoras bendiciones también y muchos besos ya cerca el año nuevo la navidad también ya se siente la visita navideña compartan con su familia ¿te va el año viejo? si es saluditos te va el año viejo y nosotras solteras todavía vamos a todo el año nuevo soltera yo soy soltera yo por acá soy traicionera por eso será y yo soy mentirosa cantan que sea la canción de mariposa de amor con la de Rubí ¿qué es de Rubí? la de la que sale que esa es la que le pareja a usted la que engaña a los hombres esa es Teresa la de Rubí también se llama la otra es de la misma no, no, no es Teresa y esta Rubí no, la de Rubí la que sale hoy a la de Rubí a la que sale hoy a la de Rubí a la que sale hoy a la de Rubí a la de Rubí a las 8 no, yo no digo esa pero esa es el engaña a los hombres para quitar el dinero y lo sé yo no la miro yo no la veo sí, a las 9 a las 9 en el canal de las estrellas sale a cualquier hora ¿ya sabe qué cuesta? que se llama Héctor el Pipo ajá, sí, ya sé ah, ya es igual a Teresa pero que Teresa es la Angelí Angelí y la Rubí es otra ¿ya? ah, sí yo le hago esa no, 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 no ella lo cogiste ya pues una bebo no me avisaron ay, ya me callé ya casi me callé me llame a usted ahí me llame a usted me llame a usted ¿qué eres tú? a mi suerte te voy a presentar a esa la que se duerme en tu cama la que nunca dice nada pero le llame a mi suerte voy a presentar a esa esa mujer es mi amor ay, 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 ay como le dijo ahí me llame esa mujer es mi amor no, como puedes que lo otros dijimos en otro video como nosotros íbamos a compartirlo para todas ¿sí? ¿será? no, pero uno que yo quiera ¿cómo te lo voy a compartir? yo no lo quiero no puedo regalarlo todo y chonga no soy papel no soy papel no soy papel es verdad ¿te viene de la niña? pues sí no, menos de la niña después lo voy a ir a tener a querer no, yo soy la niña no, yo soy la niña a ver qué pedale entonces ya tiene dueño ya ah ya tiene novia ya lo voy a ver tengo una sola dueña ya 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 estamos en ¿qué va? ¿y qué? ¿y qué? ¿sólo vas a comer Carmen? yo sí mire ya está bien soy rica ya la fe ah sí yo me voy a comer todo está bueno ya estuvo ahí sí acá se ve el plato mire si supieran bien rica y que anda comiendo la cal tomando la cala ay suero anda tomando suero de la papa suero de la papa ah bueno de la papa suero no de la papa oye que dijiste pues suero de la papa suero de la papa ah bueno pues ya está presentando el platillo favorito que quiere el amor cuanta pa llevas mi amor yo voy a dar un plato un plato un plato por acá ve y esto lo vamos a freír y el amor voy lele pues tenia una mordida no le van a regalar los suscriptores o suscriptoras o algo ahí si mire por la salud para que quiera probar algunos saluditos saluditos y bendiciones y cuídense mucho y todavía Fátima ya sigue bueno pues saluditos y bendiciones nos veremos en el próximo video